A nosotros se nos suma el consumo de drogas, el consumo de drogas que lleva a estos chicos a tener una mala relación familiar, a los castigos, a la decepción porque los echan, los sacan en los colegios, los sancionan, luego reciben el castigo de los padres también y por eso llevan una cadena de que vayan ellos a pretender tener una conducta suicida. También inciden en otros factores más que son generalizados, la desestructuración familiar, los padres que se divorcian, la muerte de un ser querido, de algún amiguito, las relaciones que se rompen, un enamoradito que termina en una relación, etc. Todos esos factores incluyen, pero el asunto es que la edad para esta conducta suicida está disminuyente. Pero nosotros vemos acá niños de 10, de 11, de 12 años que prácticamente están en una conducta, en una postura que si quieren morir, o sea que no tienen ya motivo para morir. ¡Gracias! ¡Gracias!